¡Gracias! Y bueno, espero que ya, todavía ya terminaron su lonchecito, más o menos, bueno, ahí les va, lo voy a dejar en manos del maestro César para que nos dé la dinámica de las lanchas, implica que dejemos todas las cosas en su silla para que puedan moverse un poquito, entonces justo ya llega el diluvio, nos prepararemos en las lanchas, lo teníamos todo planeado, la verdad, le dijimos que justo cuando dijéramos eso empezara a llover, entonces va a iniciar, les pido un aplauso para el maestro César Díaz, por favor. Muchas gracias, buenas tardes, estamos muy emocionados con su presencia, con su participación, con todo lo que nos han compartido, con todo lo que han aportado a esta reflexión permanente, constante, con el trabajo que hacen en sus espacios de participación ciudadana, y bueno, queremos moverlos un poquito porque después de la comida siempre se siente uno pesado, así que aunque fue ligera la comida, los vamos a invitar a que dejen sus cosas, como ya les dijo Celia, que se paren un momentito, vamos a estirar un poquito las piernas, vamos a movernos y bueno, vamos a hacer esta dinámica de activación que se llama las lanchas, es muy sencilla ya quizá muchos de ustedes han participado en ella, vamos a la siguiente diapositiva, estamos viviendo en una situación difícil, estamos en mar abierto, estamos todos montados en un navío que empieza a hundirse, empieza a hacer agua y entonces necesitamos agruparnos para ocupar las únicas cinco lanchas salvavidas, tenemos cinco lanchas salvavidas, las primeras cinco lanchas salvavidas las van a ustedes poder identificar, porque mis compañeros tienen un cartelito, tengo cinco compañeros distribuidos en la sala y las lanchas salvavidas tienen nombre de postres, tenemos un minuto para movernos a la lanchas salvavidas que nos guste más, ya sea el flan que está de este lado, el helado que está de este lado, el pastel, las golosinas y cualquier otro postre que les guste, vamos a movernos tantito, aprovechar que todavía no está lloviendo muy fuerte, 31 segundos, el que se quede fuera de la lancha se ahoga, va a pasar seguridad a retirarlos del lugar, no, no se crean, júntense en una lancha, muy bien, perfecto, ya estamos todos reunidos, casi todos se están salvando, mis compañeros de la secretaría, sálvense por favor, no queremos terminar la administración menos, muy bien, parece que lo logramos muy bien, ahora vamos a hacer una, falta María Esther, corre María Esther, está buscando el helado, cero, casi llegó, muy bien, muchas gracias, vamos a hacer una segunda dinámica, pásame la siguiente diapositiva, ahora nuestras lanchas salvavidas tienen nombres de pasatiempos, estos son la lectura, la serie, la caminata, el baile y otro, ubiquen dónde está el que les gusta, cuál de estos pasatiempos acostumbran realizar, vamos a movernos un poquito, esa es la idea, que caminemos, que nuestros cuerpos se rocen, que estemos en contacto todos, porque esa es la forma de empezar a vincularnos, a conocernos, a articularnos. Muchas gracias, nos estamos moviendo, quedan 30 segundos, 29, 27, 25, muy bien, perfecto, así funcionan nuestros espacios de participación ciudadana, de manera muy organizada, eficiente y rápida, excelente, muy bien, ya todo el mundo encontró su lugar, verdad, excelente, muy bien, vamos a la última lancha, la última lancha ya tiene un poco más que ver con el tema de nuestro encuentro y la última lancha está organizada por las temáticas a las que responden nuestros espacios de participación ciudadana, aquí tenemos la temática del territorio, quizá a los compañeros de SEMADED, de Cambio Climático, les toca por ahí, allá tenemos la de seguridad, acá tenemos social, efectivamente, el ámbito social, vamos a movernos un poquito, 28, 27, 26, se nos está acabando el tiempo, súbanse a la lancha salvavidas, muy bien, ahí podemos observar cómo se agrupan más espacios de participación ciudadana en los ámbitos social, territorio, en el económico, miren, hay muy poquitos, están por ahí, allá en el ámbito de la seguridad hay un grupo también, cuatro espacios, en el ámbito del territorio están muy bien distribuidos y se acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos, volvemos a nuestros lugares, esto era solamente para activarnos un poquito, movernos y dar continuidad con lo que sigue. Muchas gracias, voy a dejar el micrófono a mi compañera Mónica Vallesca, la doctora, directora general de Planeación y Participación. Ya nos alcanzó Chac. Buenas tardes, todos salvados y aquí con Chac, Tlaloc o Poseidón, de acuerdo a cada quien, ojalá que nos deje un poquito más que ya estamos previos al cierre. Ahora llega el momento de invitar a las y los voceros que estuvieron en las tres talleres simultáneos, así que le voy a pedir, por favor, le vamos a pedir que nos acompañe y que nos hable acerca de los logros que integraron en su taller, en el taller número uno, a Isabel Cortés Coronado, ella es secretaria ejecutiva del Consejo Ciudadano de Seguridad aquí del Gobierno del Estado y te agradecemos tu conclusión, que nos la compartas. Muchas gracias, Mónica. Enhorabuena a la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana por este evento y agradezco a mis compañeros que me eligieron para poder compartirles sobre el taller uno, conformado por cinco mesas, los logros que advertimos en este ejercicio. Uno de ellos es involucrar a las juventudes en las políticas públicas en todo su proceso, conformación de la red de instituciones de personas víctimas, formalización y reconocimiento de las EPSIS, formalización, institucionalización y profesionalización de las EPSIS, institucionalizar la gobernanza con perspectiva de niñez y adolescencia, institucionalización de gobierno abierto, mayor cultura de transparencia en la sociedad, co-creación de las leyes sobre desaparición de personas y co-creación del micrositio Congreso Jalisco Abierto. Estos fueron algunos de los logros que pudimos advertir en este tan enriquecedor ejercicio. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, ya Chuck está relajándose. Ahora les pedimos, le pido a nuestro compañero Víctor Hugo Gutiérrez Martínez, quien él forma parte del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en el Estado de Jalisco, que nos comparta respecto de las conclusiones sobre los retos. Gracias, gracias a todos. Yo formé parte del taller número dos, que también estuvo conformado por cinco meses. Y nosotros llegamos a seis grandes conclusiones de retos que tenemos para el tema de gobernanza. El primero es el tema del presupuesto. No hay presupuesto que alcance muchas veces para lo que nosotros realizamos y para poder involucrar a los ciudadanos. El segundo es el tema de la credibilidad, la voluntad y el compromiso, porque aunque tengamos presupuesto, si no hay voluntad y no hay compromiso, entonces no podemos trabajarlo. El tercero es un marco normativo, porque así como vamos en cadenita de presupuesto, voluntad, pues también si no tenemos un marco jurídico, no podríamos realizar estas actividades que nosotros estamos acá realizando. Y bueno, eso lo tomamos por aquí. En el tema número cuatro, tenemos a la aceptación de la diversidad, que todos somos diferentes, entonces tenemos que aceptar esa diversidad que tenemos. El número cinco es el tema de la corrupción y la seguridad, en el cual todos tenemos incidencia, todos debemos de trabajar en ello. Y finalmente, el tema de la sostenibilidad. Así trabajamos estos cinco puntos, si no hay continuidad o no hay sostenibilidad de lo que estamos haciendo, realmente no serviría a esto que estamos realizando. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Qué importante el tema de los retos, que tenemos muchos retos por delante. Ahora le pediríamos al compañero del taller número tres, que nos va a compartir sobre esta bolsa de aportaciones que se discutió en los diferentes talleres. A Manu Arriero, que nos compartas. Él es del Consejo Estatal de Cambio Climático, también en su bloque ciudadano. Gracias. Muchas gracias. Bueno, como decíamos precisamente en el taller, nos tocó la parte bonita, la parte positiva, la parte de pensar hacia lo que viene. Decíamos que tenía que ser sostenible, y cómo hacerlo sostenible con un aspecto que creo que todos vemos necesario, que es darle recursos precisamente a estos consejos, pues para que puedan hacer como su chamba. Y veíamos importante observar esto, que se tenían que meter información e indicadores. ¿Para qué? Para precisamente aprovechar cada cambio, cada renovación que hay, que los gobiernos puedan, uno, ser medidos y que realmente exista del discurso de acción, que creemos que puede ser muy posible, pero es necesario que sea posible. También veíamos necesario que para esto hubiera mucha voluntad política y voluntad política en ambos lados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, primero diciendo nuestra parte que es como consejos de medio ambiente, sociales, etc. Es súper valiosa nuestra opinión, pero precisamente a veces porque todos estamos preparados, porque venimos de muchas luchas, porque venimos de hacer cosas posibles cuando pues era imposible, desde la trinchera ciudadana, entonces a veces tomamos una actitud donde quizás señalamos y somos súper severos y más que enseñarle a los políticos a hacer gobierno o a los gobernantes a hacer gobierno, pues solamente les hacemos como observaciones y cuestiones punitivas casi y más bien pues eso, tenemos que enseñar a los gobernantes a hacer gobierno, esa es la parte que nos toca a los ciudadanos. Y por parte de los gobernantes tienen que tener esa voluntad política para que precisamente toda esa enseñanza que tiene súper valiosa cada uno de los consejos, porque pues si nos fijamos aquí toda esta tarde quizás hasta se nos pasó volando de tan interesante que es, pero ese interés tienen que tener los gobernantes pues para que sirvan de algo los consejos. Entonces esa es la parte que nos tocó en aportaciones, una que haya información, otra que sea medible y otra que exista esa amabilidad política, que se puede traducir en un montón de voluntad política y pues hacer que nuestros consejos, además de para como exportar tantas ideas desde tantas personitas, es para que sean ejecutables. Muchas gracias. Muchas gracias Manu. Ahora vamos a hacer, vamos a poner en reto aquí a esta lluviecita y mi compañero César va a invitarnos a una dinámica. Muchas gracias Mónica. Bueno, vamos a intentar hacer esta dinámica de agilidad mental y capacidad de síntesis. Y la verdad es que ha sido, no ha sido sorprendente porque tenemos las capacidades y las competencias para hacerlo, lo hemos visto en los talleres, la voz ha fluido, las reflexiones han fluido con una magnífica generosidad y queremos hacerlo ahora en plenaria, para que podamos ir todos hablando de estos intereses comunes que compartimos. Para ello hemos ideado este pequeño ejercicio y le vamos a dar 30 segundos, vamos a empezar… ¿Qué será? Vamos a empezar con Lupita. Le vamos a dar la punta de la madeja y le vamos a dar 30 segundos para que nos diga si conociste hoy a alguna persona o algún espacio que no conocías y que a partir de este encuentro te sientes motivada para querer generar alguna vinculación o colaboración conjunta. Sí, sí conocí a Rafa, la verdad estoy muy contenta de saber todo lo que trabaja y realmente me voy con mucho aprendizaje porque a partir de hoy vamos a hacer redes de apoyo. Excelente, muchísimas gracias por la respuesta. Ahora pues con todo y lluvia vamos a cruzarnos para el otro lado con el apoyo aquí del paraguas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Una, dos! ¡Ah, yo detengo el paraguas y tú el hilo! Vamos a irnos por acá. ¡Ay, perdón! La red trascendiendo todos los retos. La red trascendiendo. A ver, aquí tenemos un reto de agilidad mental y te vamos a preguntar ¿de qué color te imaginas la gobernanza y por qué? ¿verde? ¿Y por qué? Pues porque creo que el verde es vida y podemos sumarnos entre todos. Excelente respuesta, muy bien. Tenemos una segunda respuesta, bajo la lluvia. Ahora vamos a buscar una tercera respuesta. Te vas a quedar con la punta de la madeja. Y pues vamos por aquí adentro. Vamos. ¿Quién quiere responder una pregunta? Vamos acá atrás. A ver, va la pregunta. La pregunta es ¿cómo podemos materializar nuestros acuerdos de convivencia y funcionamiento como espacios de participación ciudadana? Yo creo que todo lo que aprendimos aquí ahora en las mesas de diálogo, pues nos toca llevárnoslo a nuestro espacio de participación ciudadana, en nuestro caso el Consejo Estatal de Cambio Climático, pues para promover que lo que aprendimos hoy se repitan las buenas prácticas y de los aprendizajes de las cosas que salieron mal, pues también, ¿no? Que nos ayuden a evitar las mismas broncas que tuvieron otros. Excelente respuesta. Espero que la hayan escuchado. No sé si por aquí la logística nos sugiera meternos al salón. ¿Sí? Creo que vamos a hacer una pequeña pausa en esta pregunta número 3 y sugerimos si pueden pasar como por donde están conectados los toldos para que no se mojen o se mojen lo menos posible. Pasamos al salón 1 entonces. Para pasarnos al salón del taller 1. Ahorita vamos a acomodar ahí la logística para que puedan estar más resguardados. Muy bien, pues regresamos para atrás con la bolsa y hay que recogerla. Y sin soltar el hilo, ¿eh? Ah, no es cierto. Ah, de veras, ¿sabes qué? Sí estaría bueno cortarle aquí. Unas tijeras o un… Unas tijeras o un… Gracias por ver el video.